Ya en Liga, para ganar el primer puesto nos ha dado otra oportunidad y nada, sabemos que esta sí que es la última y ya desde el miércoles que empezamos a entrenar ya vamos con la mentalidad de sobre todo ya dejar atrás con la excepción de haber perdido contra el Oviedo y ya pensar solo en el Hércules y si hacemos las cosas bien pues tenemos nuestras opciones.